Gracias a vosotros. Gracias, adiós. Bueno, cambiamos de asunto. Vamos a hablar de carretera. Solo una de cada diez está bien iluminada y los guardarraíles de las carreteras españolas no pasan el aprobado. Son algunos de los datos que se desprenden del informe de la Asociación Española de la Carretera. Asegura que serían necesarios 6.600 millones de euros para garantizar el perfecto estado de nuestras carreteras. Preocupa el estado de conservación de nuestras carreteras. La falta de mantenimiento forzada durante los años de la crisis ha deteriorado sobre todo el asfalto. Pues está hecho un asco. Parece mentira que paguemos los impuestos que pagamos. Y de hecho hay muchas zonas en las cuales ya no es que haya... a ver, como está aquí, que está rayado, es que hay boquetes y no se arreglan. Demasiadas grietas y muchas son muy anchas, muy profundas y se te van mucho las ruedas. Hasta el 94% de los defectos encontrados en este informe de la Asociación Española de la Carretera señala daños en el firme por donde circulamos. Pues agrietamientos gruesos, problemas en la superficie, baches que encontramos en las carreteras, bacheos que estén mal ejecutados, deterioros estructurales, toda una serie de elementos que al final repercuten en ese estado de conservación y en la calidad de la conducción. Siempre según este estudio, solo uno de cada diez tramos analizados está bien iluminado cuando se hace de noche. Un informe muy crítico que también suspende la señalización vertical y los guardarraíles metálicos.